Buenísimos hermanos, muy buenas noches. Qué alegría comenzar esta solemnidad de San José, ya con la oración también de esta tarde, con las vísperas y ahora con las completas. Entrar a dormir, entrar a descansar para glorificar de nuevo, si es su voluntad, al Señor en la oración de la mañana al laudes y consagrar toda la jornada. Esta resonancia que has hecho en el lugar de los comentarios nos ayuda inmensamente. Por eso el Señor bendecirá tu compartir hecho con amor. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a reconocer nuestros pecados, hermanos. Examen de conciencia. Pidamos perdón, ofrezcamos el perdón y pidiendo a San José también su intercesión. Que todos los hogares puedan reconciliarse, el esposo, la esposa. Pedirse perdón antes de entrar a dormir, con los hijos, a papá, mamá, entre los hermanos. Y que no dejemos albergar resentimientos, rencores en nuestro corazón. Que ese abrazo sea sincero entre ustedes dos, esposos, y con los hijos, y con los abuelos. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú a quien he buscado, Señor, en este día, a quien he escuchado, dame el reposo de esta noche. Tú a quien he cantado, Señor, en este día, a quien he escuchado, dame el reposo de esta noche. Tú a quien yo he negado, Señor, en este día, a quien he amado, dame el reposo de esta noche. Amén. Ten piedad de mi Señor y escucha mi oración. Recemos el Salmo 4 en acción de gracias, hermanos. Escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Y vosotros, ¿hasta cuándo ultrajaréis mi honor? Amaréis la falsedad y buscaréis el engaño. Sabedlo. El Señor hizo milagros en mi favor y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Temblad y no pequéis. Reflexionad en el silencio de vuestro lecho. Ofreced sacrificios legítimos y confiad en el Señor. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que se abundara en trigo y en vino. En paz me acuesto y enseguida me duermo porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ten piedad de mí, Señor, y escucha mi oración. Durante la noche, bendecid al Señor. El Salmo 133 ya es la oración vespertina en el templo, pues tú y yo que somos templo del Espíritu Santo, pedimos al alma que rece durante toda la noche en alabanza, hasta, si es voluntad del Señor, hasta que se abran nuestros ojos y podamos agradecer de nuevo la novedad del día que llega. Como el centinela esperamos la aurora. Y ahora, bendecid al Señor, los siervos del Señor, los que pasáis la noche en la casa del Señor, levantad las manos hacia el santuario y bendecid al Señor. El Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Durante la noche, bendecid al Señor. Del libro del Deuteronomio. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Pues este es el Chema Israel, hermanos, que todos los judíos desde el Deuteronomio, capítulo 6, la Torá está ahí rezando todos los días, todos los días. San José lo reza todos los días. Su nombre de oración, mañana, al mediodía, la noche, en oración. Ha sido escogido porque a su corazón ha pertenecido del todo a Dios. San José permite que nosotros podamos pertenecer del todo a nuestro Padre. en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Todos. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás, te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. San José está presente con María cuando Simeón le dice estas palabras. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Visita, Señor, esta habitación. Aleja de ella las insidias del enemigo. Que tus santos ángeles habiten en ella y nos guarden en paz y que tu bendición permanezca siempre con nosotros. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Qué alegría rezar esta noche juntos pidiendo la intercesión de San José. El dedito arriba para la gloria de Dios y compartir el vínculo ayudará a muchos hermanos a poder entrar con la confianza en esta noche en su reposo. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que mañana si es voluntad de Dios, no siempre en manos de Él, esperando en Él, nos levantemos muy temprano a rezar las laudes en la solemnidad de San José para consagrar toda la jornada y este año que es dedicado a San José. Salve reina de los cielos y señora de los ángeles Salve raíz, salve puerta que dio paso a nuestra luz Alégrate Virgen gloriosa entre todas la más bella Salve agraciada doncella Ruega a Cristo por nosotros Feliz noche para todos buen reposo y que el amor del Señor y en los brazos de María encontremos siempre nuestra bendición. Gracias.